Nos vamos a fundidora Yo no hablo así Hoy vamos a hacer otro nuevo videoblog Para variar en fundidoras Para variar en fundidoras Ya sé que todos los blogs hacemos cosas en fundidoras No, pero es que aquí en Monterrey no hay nada chido la verdad Mira tengo una smartteca Lo único chido que hay es fundidoras Y fundidora, y Santa Lucia Y Santa Lucia Y Santa Lucia Nos vemos las fundidoras Entonces que si te pare y te diga Hace para atrás Si se me pare y te diga No honey, I am de morongo Ay am de morongo Se quitó el tránsito No te pares ya No honey Es una cámara Es una cámara No es mi teléfono Nos vamos a fundidora Hazle así Nos vamos a fundidora Y hay mucho tráfico Hay mucho tráfico Hay mucho tráfico Hay mucho tráfico No sé por qué a lo mejor atropellaron a un niño Pero no nos dejan pasar Ay no me veo Ya llegamos a fundidora Ya llegamos a fundidora Y subimos unas claves que me dio mucho Ay me cansé mucho Y Vamos a hacer una sesión de fotos Vamos a hacer una sesión fotográfica Tipo y no a sport Y vamos a ir a cenar al lingote Bueno vamos a ir a comer perdón Al lingote Al lingote porque pues Brandon y yo O sea Dinero es lo que sobra Ahí Aquí lo que sobra Grábame Aquí lo que sobra es dinero Mira un nombre papá Esto es la gloria Rica, rica la agüita Rica, rica la botella Mira Ay que rico Ven ven y da Ay como que no da O sea y un poquito siento que estoy sudada No se siente rico Ay Ay hace mucho que no venía a fundidora de día Se ve tan bonito Que padre verdad Que padre Que padre Hombre que está pareciendo un paraíso Ay está lleno de animales ¿A cuál vamos? Aquí es claro Me siento como señora cuando trae todas las cosas de los huercos Para andarme burlando me iba a caer Carmo instantáneo se llama Ay que bueno que no Ya ya llegamos Déjame quitar las lentes porque estoy llorando Ah Brandon acá ¿A dónde? Aquí el snack ¿Tengo agua? ¿Qué peso tiene la coca? La azul Vamos a rentar bicis Pues estoy llorando Oiga No se las empreste Porque las van a romper En mis piezas ya vienen ruedas A ver qué Y pues estamos dando un paseo por... Por todo... Por donde será Brandon si va a caer Agárrate agárrate ¿Sí te agarraste? Sí Ay que deliciosa Que nos digan Ay está arrolado muchacho Me quiero sentarte Nooo Nooo Creo que no podemos hacer esto Nooo Creo que no podemos hacer esto No Ya ya porque ahí viene Un bar Toma bien padre Ay cae bien bonito Ay déjame tomar una foto Tómanos una foto aquí Ahora sí Brandon, ¿empezas mucho mijo? Ah sí Este tiene muy importante Ahí está la bolita de Mickey Mouse Ay Ay Ah pero qué hermosa vista tenemos el día de hoy Del lado derecho La fuente En forma de satélite Pensé que te ibas a caer Alterando el orden de los animales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos tratando de llegar a un puente que es transparente pero no lo encontramos bueno, según yo es allí pero tengo que subir una lomita entonces no sé dice que sin bici sin patines y sin patineta ese es el puente pero no nos dejan pasar con bici y si dejamos la bici aquí pues Brandon se quedó cuidando bueno bueno pues ya se nos acabó la hora ya nos vamos a trabajar otra vez como los negros que somos nos vamos nos vamos de fundidor yo sé que no hicimos mucho muchas cosas pero denle like a este video hoy solo sé que terminé bañado en sudor y ya terminamos muy bañados en sudorcito gordolfa y agarro color regio mmm esas lonjitas y ahora nos despedimos madafakas adiós adiós pero no